... Muchísimas gracias, ya estamos aquí en el Sintético de Hugo Lumbreras. Ya vemos en la lejanía a Marcelo, a los árbitros se vienen, allí están en el sector de ingreso a la cancha, se están encolumnando los equipos. Tenemos en minutos nada más, Esteban, a tanto la UOM como al equipo de Victoria en la cancha. O sea que estaría comenzando como viene sucediendo, ¿no? 5 o 10 minutitos después de las 3 de la tarde. Así es, en todo momento ha sido así, ¿no? Algunos minutos fuera de las 3 de la tarde ya se da el comienzo del partido en cada uno de los compromisos que se han presentado justamente aquí en el Sintético de Hugo Lumbreras. Cuando quieran empezamos a repasar formaciones. Una hermosa tarde, por cierto, nos está regalando después de un fin de semana que no comenzó de la mejor manera, con algo de lluvia, con viento. Hoy tenemos una tarde espléndida para jugar al fútbol. Otra vez el Federal C que se presenta con estas alineaciones, Esteban. Arrancamos hablando del local, hablando de la UOM, que presentará a su arquero Armando Aquino con la 1 en la defensa. Con la 4 figuran Emanuel Corol con la 2, Jorge Rojas, el capitán. 19 para Nico Sánchez y el 3 será Miguel Miranda. En la mitad de la cancha estarán Nicolás Zapata con la 5, Walter Seger. Porta la 15, la 16 para Matías Ojeda. Adelante el tridente con la 20, Lautaro Amateis. La 7 para David Aguirre y la 11 para Aldo Mora. Los escogidos, en este caso, por Andrés Canumane, por el entrenador del equipo de la UOM. Bege, lo que tenía que contarle, o por lo menos preguntarte, lo hablábamos afuera de aire con Marcelo Esteban, es que en realidad hay algunos jugadores muy, pero muy importantes que hoy ni siquiera están en el 11 titular. Así es, bueno, la curiosidad más grande, la del centro delantero, la de Matías Echala, que no figura, en este caso, dentro de la animación titular, en este caso, por motivos, obviamente, del cuerpo técnico, se ha optado por que sea titular David Aguirre en lo que va a ser el centro del ataque. Uno también ve que en el banco de los suplentes, intentando cambiar seguramente el transcurso del partido, a Ramón Maldonado, para el segundo tiempo, uno de los jugadores que son fijas dentro de la UOM. Repasamos victoria rápidamente, mientras los capitanes ya están con la terna arbitral, que también la vamos a repasar, lo vemos a Nelly, y lo vemos a Darío Alderete, ¿no? Me parece que Darío es el principal. Así es, Darío Alderete será el juez principal de este partido, estará asistido, en este caso, por Walter Nelly y por Leandro Carracedo, la terna. Cuando quieran, hablamos de victoria, porque tendrá a Iván Bravo en el arco con la uno, la dos para Gustavo Gauna, tres Martín Torres, cuatro David Pedroso. En la mitad de la cancha estarán con la seis Rubén Gallo, el catorce será Fabián Suárez, la ocho para Leo Larrondo, el once Jeremia Zabdala, adelante Roberto Rivero tiene la siete, Alejandro Peña la diez, y el goleador, el número nueve, me estoy refiriendo a Jonathan Torres, los escogidos por el Colomíguez, hoy por ir por todo aquí en Ushuaia, buscando puntos importantes, pensando en la clasificación. En este caso, después de aquellos disturbios ante el equipo de los Cuervos del Fin del Mundo, un par de jugadores que habían sido sancionados con solo una fecha, pueden regresar, Esteban, ¿no? Sí, así es. Bueno, tal es el caso de Rivero, que lo hemos visto jugando dentro de la alineación titular en aquella oportunidad. El único que no figura dentro de la alineación, sin dudas, es el arquero que ha sido apartado del plantel, ya lo decíamos la semana pasada, ¿no? El Coqui Chávez ya no pertenece más a la institución. Torres también está volviendo, me parece que tenía una fecha. Sí, Jonathan Torres es otro, también... No, Martín Torres. El Torres con Z, Esteban. Así es, Martín Torres, el, perdón, el defensor. Exactamente. Y en el caso de Orozco, es otro lo que tiene que cumplir las cuatro fechas, ¿eh? El plantel que está afuera, que todo dependerá de la continuidad. Bueno, ya están los planteles en el campo de juego, con azul y blanco están los metalúrgicos, que van a defender en primera instancia, el arco que da espalda a la avenida Carramunio, y por el otro lado, con la clásica azul grana, la casaca oficial que tiene esta institución de victoria, defiende el arco en instante, que da, en esta primera mitad, digo, que da espaldas de la avenida Malvinas. Marcelo, y lo decías al principio de la transmisión, mirá las banderitas, ni siquiera están apuntando por el viento para la bahía. Es un día muy, pero muy apacible, ¿no? Comienza a rodar la pelota, señores. El nuevo golombrero comenzó el partido. Juan y victoria. El balón, ahí va, rodando para Sager, la va tirando hacia adelante, para acá hacia adelante, por ese lado. El jugador Gauna, la va tirando en búsqueda de Mora. Se interpone Martín Torres y manda la pelota afuera. El primer lateral, ganando metros sobre el sector izquierdo, en ataque, el conjunto metalúrgico. Hasta ahí fue a buscar la pelota el jugador Miranda. Miguel, la tira hacia adelante para Mora. Viene buscando el centro Mora. Sin embargo, se encuentra en el rebote la pelota conjunto de victoria. No puede controlar el balón y se va con pelota y todo prácticamente afuera. Es el primer tiro de esquina, desde la izquierda, que llega para los metalúrgicos, que van a buscar este partido que será importante desde el comienzo, Martín, buscando sacar ventajas de esta localía, ¿verdad? Así es. Y lo decíamos en el comienzo de la transmisión, en la presentación, no tiene más margen de error. Debe ganar este partido, ¿no? Le va a pegar esa pelota a Ojeda. Viene el centro cerrado, se suplica el palo. Golpe de cabeza de Torres. La pelota cae, se va a la mitad de la cancha. Sigue en poder de los metalúrgicos. Allí va con el balón saliendo en Miranda. Abrió demasiado su botín izquierdo y mandó la pelota afuera. Hay nuevo lateral, pero en este caso en defensa que corresponde a la visita. Y es claro el dibujo, chicos, ¿no? Dentro de la mitad de la cancha, del conjunto de victoria, una superpoblación de jugadores en el sector que quizá tiene más diezmado la UOM. Salta de cabeza la ronda, pero estaba fuera de la cancha. Dice, en línea, por este lado, Walter Nelly, que ha tenido mucha participación en el primer partido, ¿verdad? Allí va saliendo con la pelota. Aguirre viene luchando entre dos, pone el cuerpo. Aguirre gana. Le cae el balón para Matei. Matei viene a Matei. Se va cerrando por ahí. El jugador Torres mandando el balón afuera. Bastante empiojado por ahora el partido, ¿no? En los primeros minutos de juego. Y se juega... La UOM utiliza la izquierda de su ataque, ¿no? Pareciera que no puede cambiar la pelota todavía. Ojele va luchando entre dos. Se apoyó prácticamente en el árbitro en Alderete. Devolución para él. Viene la ronda, la tira arriba para que juegue Yonita Torres. Torres la quiere meter. Se equivoca en la entrega, ¿eh? Si la tiraba larga, no sé. Va saliendo Corol. Recupera ahora rápidamente el conjunto de victoria. Pero tazo largo para Rondo. Parte habilitado. No, dice en línea de este lado. Ahí indirecto en el fondo para Metalúrgico. En la primera que vimos, Esteban Temerario, como defiende la UOM, ¿no? Quedaron en línea. Si ese pase se le filtraba a Corol, se iban de cara al arquero. Sí, quedaba expuesto. Y en este caso vimos las dotes que tiene, nada más y nada menos, que es Jonathan Torres jugando de espaldas, aguantando. Y obviamente la descarga, la apertura, si llegaba, quedaba mano a mano. Hablando de, disculpa, Marcelo, hablando de lo que va a suceder en minutos en Río Grande, partido pautado entre Italiano y Los Cuegos a partir de las tres y media, Esteban, ¿no? Sí, así es, diferencia de media hora como lo ha sido ya clásico a lo largo de todos estos fines de semana. Muy bien, ahí va luchando en la mitad de la cancha Suárez, para identificar a los Suárez que tiene esa máscara, ¿no? Tipo la que usó en algún momento Clarence Idorff, por ejemplo, ¿no? Entre otros jugadores de básquet también, ¿no, Esteban? Claro. Muchísimos. Exactamente. Bueno, hay tiro libre que le corresponde al conjunto de la UOM que va a buscar con este envío seguramente una pelota que caiga sobre el área que defiende el arquero Bravo, ¿eh? Habrá que probarlo, Bravo, para ver cómo responde este arquero que tuvo la responsabilidad de ingresar después de los expulsados en el último cotejo que se jugó acá. Claro, y después en el 2-2 con Italiano. Ahí va a venir el envío de Ojeda. Todos cargan sobre el segundo palo. Allí está luchando con todos el jugador Ojeda, también a Mateis y Aguirre. Pelota de Ojeda, va, se cierra sobre el segundo palo. Queda a las manos de Van Bravo cuando iba corriendo por ese sector justamente Aguirre para intentar reconectar. Ya salió Victoria. Arriba buscando a la Yoni Torres. Sin embargo, mire, el despeje ahora de Rojas cae en campo de Victoria. Posición adelantada cuando volvía Aguirre. Indirecto que corresponde a la visita. Se exceden un poquitito, por lo menos en estas jugadas que vimos, Esteban, en el pelotazo, ¿no? La pelota va y vuelve, por eso lo fuera de juego, porque los jugadores vuelven a entrar en una jugada producto del pelotazo y ahí es donde está el fuera de juego, ¿no? Sí, lo decíamos la semana pasada, más que nada con Marcelo, ¿no? Abusan demasiado de ese juego, ¿no? Del pelotazo la gente de la UOM. Y va saliendo Sánchez, interpone en el camino Mora. Ahí van saliendo con la pelota ahora. Le queda para Ojeda. Viene luchando Ojeda ante la marca de Pedroso. Golpeaba la pelota en el pecho de Pedroso y se iba afuera. Ahí lateral que corresponde a la UOM. Hasta ese sector fue a buscar Miguel Miranda. Él es el que tiene para meterla con las manos a la pelota cerquita. Lo tiene Sánchez. Prefiere hacia arriba. Se equivoca en la entrega. Golpe de cabeza de la Rondo. Ahora iba saltando esa pelota Jeremías Abdala. Le quedó para Ojeda. La mete bien para Guilherme. Se cruzó justito y cae. Sin embargo, para otro jugador de la UOM. Viene luchando por allá. Pierna levantada arriba. Cuando se iba en esa pelota Mora que aparecía solito por derecha, el peligro no había terminado. Esto lo cerró con falta el hombre de Victoria. Y tiro libre para Metalúrgico. Y no hay dudas que esto va a ser un tiro al arco. Decía cuando hablábamos del pelotazo, Esteban, recién hoy. No hay excusas, ¿no? Porque sabemos que el fútbol patagónico se juega así. Pero hoy está ideal para jugar por abajo. Sí, hoy no hay viento. Hoy realmente tienen todo para desplegar un buen juego dentro del campo. Y se viene un tiro libre peligrosísimo. A Matei Simora para entrarle a esa pelota. No está hoy uno de los pegadores que tiene este equipo, ¿no? Como es el caso de Maldonado. Que está en el banco de suplentes. Así que se las arreglan ellos para pegarle. Vamos a ver. Yo creo que tira Mora, ¿eh? Está Mora y a Mateis perfilado para entrarle. Cinco hombres en barrera. Muy cerca de la media luna para pegarle a esa pelota. Se acomodó Mora, ¿eh? En primera instancia. A ver cómo viene esta pelota. Viene Mora buscando el palo del arquero. Apenitas desviado. Lo miraba atentamente. El arquerito bravo. A Isaac de Arco que corresponde a la visita. Bueno, un partido que está equilibrado. Me da la sensación, ¿no? Les pregunto a ustedes que están observando. Da la sensación de que a ambos les pesa un poquito la mochila de saber que este es un partido casi determinante. Sí, señor. Creo que un poquito más lo tenía la UOM para salir, ¿verdad? Como local tiene la obligación de salir a buscar el partido. Ya no puede desperdiciar más puntos tampoco. Es la necesidad de ganar. Y victoria por ahí con lo que le queda. Porque hay jugadores muy importantes que no están hoy en campo. Y ya vimos una primer pelea, Esteban, que después nos vas a confirmar. En el fallo anterior, cuando cobró esa posición adelantada, Nelly, ya comenzó la discusión con el banco, ¿verdad? Sí, el reclamo, desde luego, bueno, viene todo de la data de las fechas pasadas, ¿no? Con, en este caso, con el juez asistente hoy. Lo cierto es que aún el equipo de victoria, retornando al juego, ¿no? No ha recostado por ahí sus ataques en la ronda y en Abdala. Las llegadas por sorpresa desde las puntas que había sido de lo mejor a lo largo de todo este campeonato. La pelota le corresponde nuevamente a victoria, que ha ganado algunos metros sobre el sector izquierdo en campo, ¿eh? De allí va a sacar esa pelota, cobró una infracción, al derecha, pelota al piso, dijo. Ahora, entonces, le corresponde, allí va a buscarla ese balón Gallo para ponerla en juego. Más atrás lo tiene a Torres, Gauna que va sobre el área y se han quedado junto a Pedroso en la mitad de la cancha, ¿eh? Pelota que va a ir hacia el borde del área, seguramente viene el envío de Gallo, arriba, muy alto, para que salte la ronda, golpe de cabeza, sin embargo, de Sánchez. Le quedaba ahora para el remate del jugador Peña, entró muy abajo el balón, la mandó a cualquier parte. Estamos casi en ocho minutos de juego, es cierto que se están acomodando, es cierto que todo lo que le contábamos acerca de la presión que tiene este partido extra antes de arrancar por la posición de cada uno en la tabla, pero aquí no, todavía no le tocó. Exactamente, este buen arquero de los Metalúrgicos, ¿verdad? Allí va saliendo abierto sobre la derecha Rojas, más adelante lo tiene a Corol, viene hasta ahí, Sánchez a pedirla, sin embargo, ensaya un pelotazo hacia arriba, cualquier parte, imprecisiones, no hay buena salida, no hay claridad, tampoco la salida en este caso de Metalúrgicos, y está regalando esta pelota en la mitad de la cancha para Victoria. No logra asociarse el conjunto local, ¿no? Muy defectuoso en la salida, simplemente buscando hacerlo por intermedio de un pelotazo, en este caso, sin destino. Muy bien, así ya van a meter en juego con las manos, pelota arriba, buscándola a Torres, se da vuelta a Torres, la pisa dentro del área, quiere dar vuelta, con un remate de derecha, rebota la pierna de Corol, hasta ahí fue a buscar Sánchez, hace rebotar en Torres, y gana este lateral, yo ya estaba afuera, dice, ¿eh? Así que el lateral le corresponde a Victoria, a meterla con las manos, seguramente dentro del área, a ver cómo viene el envío sobre el borde, espera Peñas, Torres ahí para buscar ese balón. Un centro, ¿eh? Derechito, ¿eh? Un buen centro prácticamente, viene el envío con las manos, y tuvo que saltar sobre el borde del área chica, el jugador Rojas, para mandarla al tiro de esquinas, el primero, desde la izquierda, que tiene el conjunto visitante de Victoria, que a ver cómo resuelve en este caso, tiene un jugador alto, ¿no? Como Johnny Torres, para trabajar allí, va a buscar esa pelota Peñas también fuera del área, adentro se mete Pedroso, está trabajando por el otro lado, por el otro sector, el jugador Torres, viene el envío ahora, buscando primer palo, paradito, estaba Zapata para sacarla de cabeza, tres cuartos de campo, ahí el balón le quedó para Gallo, se apoya, va jugando atrás para Rivero, que se quedó como defensor ahora, pelota para Gallo, la tiran hacia adelante, se interpone en el camino el jugador Sager, ahora la tiene a Mateis, la pone contra el piso, sale a Mateis, se equivoca, y la pierde, para que recupere en ese momento Abdala, que la tirase adelante, mala entrega, siguen las imprecisiones, y el saque lateral, tiene correspondiente al Úrgico, 0 y 0, con poco trabajo de los arqueros. Así es, le contamos a la gente, nosotros aquí en nuestra cabina de transmisión, en el Hugo Lumbreras, tenemos el monitor, que nos está dando la señal de lo que está saliendo al aire y que usted está viendo en su casa. Marca no sólo la hora, sino la temperatura, 10 grados, en este domingo, ideal para la práctica del deporte del aire libre, Marcelo. Sí señor, está bárbaro para esto, los jugadores todavía no se enchufan, se están estudiando en el partido, todavía no hay demasiada entrega, y no hay fútbol asociado, por lo menos para ver algún toquecito lindo por ahí, entre algunos de los equipos, no se han conectado hasta el momento. Vamos en lateral y pelotazos. Y da la sensación, Esteban, que es típico partido que lo va a abrir un gol, ¿no? Sí, sin duda, que si no se puede jugar, se abre todo de pelota parada. Viene luchando ahí con esa pelota Sager, arriba, falta, le cobra a Abdala, en este caso, la infracción, el tiro libre que le corresponde a los... Métalos al local, ya la pone contra el piso, la iba a buscar a esa pelota Ojeda, le dice, no, no, Corol, déjamela a mí, y ya va a salir rápidamente Corol. La maga salir rápido, el toque corto a la izquierda, pero no lo hace, ¿eh? Corol busca dentro del área, a ver cómo se acomodan, Aguirre seguramente, el flaco será el protagonista de este envío. Corol, que mete la pelota, Corol, va cerrándose, golpe de cabeza de Gallo, mitad del campo, viene luchando, le cae a la ronda, se viene ahora la contra, cuidado, la tiran hacia arriba, estaba adelantado ya, le quedó a Torres ahora, y va saliendo la defensa por intermedio, Rojas, pelota hacia arriba, va recuperando, Metalúrgico sí la pierde, no, la recupera ahí finalmente a Mateis, se apoya ahí el jugador Corol, viene saliendo Corol, ante la marca de Abdala, va sobre la raya, rebota uno, le cae otra vez para Aguirre, y se le caen arriba con todo, ¿eh? Sí, pareció falta, ¿no? Infracción. Infracción en perjuicio del jugador Aguirre, y hay tiro libre, que le corresponde a Metalúrgicos. Era Rivero el que cometió la infracción ahí, que finalmente se fue a ubicar sobre ese lateral, ¿verdad? Primera amarilla, Esteban, ahí, me parece. Ahí estamos. Sí, hay cartón amarillo, ¿eh? Se lo vio al derecha, este... Para el número 3, para, en este caso, para Rivero, el número 7. Para el 7, Rivero, que está jugando ahí sobre el lateral izquierdo. Izquierdo. Hay tiro libre que le corresponde a la buena, a ver cómo viene esta, a ver cómo la trabaja en esta, está Corol ahí sobre su sector, sobre su lateral, para meterse. Adentro está trabajando Zaguer, Aguirre, también lo veo por ahí a Mateis. A ver, cómo se acomoda el moro, un poquito más para atrás, sobre el segundo palo. Va a venir el envío desde la derecha en ataque. Ahí está Corol, por abajo lo hizo, y viene saliendo ahora, se viene de contra, victoria. Rápido el pelotazo para Jonathan Torres, se va saliendo el arquero, lo hace bien Torres, está, está habilitado, Torres sigue, y viene robando a la pelota Rojas, y saliendo ahora con Zapata. Esa ha sido una falencia que ha tenido el partido anterior, Metalúrgicos en defensa, las contras fueron muy bien aprovechadas en aquel momento por los cuervos. El centro de Corol son esos centros que te hacen ir a buscar y después te lo tiran por lo bajo y que volvés recriminando, ¿no, Esteban? Sí, así es, y bueno, y los deja expuestos, ¿no?, a la defensa, porque los deja mano a mano siempre con el centro delantero. Claro, sacás dos centrales para tirar un centro y después la pelota va por abajo. Ahí lateral que le corresponde a Victoria sobre el sector izquierdo. Allí fue a buscar Rivero, que mencionaba un... con tres del fondo, pero en definitiva está trabajando con los cuatro, ¿no? Con Rivero un poquitito por ahí más adelantado. Sí, haciendo las veces de carrilero. Ahí va justamente el centro de Rivero, cuidado, cayó peligrosamente, le quedó para la ronda, le queda para Peña, ahora lo venía buscando a Torres y la cabeza finalmente de Sánchez. Alcanza a peinar y a sacarle, ¿eh?, porque venía... Providencial ese cruzo porque estaba Torres y Torres tiene dos por partido, tres y siempre una marca, ¿no? Y hay tiro de esquina. Sí, señor, hay tiro de esquina que le corresponde al conjunto visitante sobre la derecha, va a venir, lo busca sobre el primer Palo Torres, va saliendo con golpe de cabeza a Ojeda, ahora la busca Aguirre, sin embargo, va restando como puede el jugador Cauna, pelota hacia el cielo, lucha en todo, lucha Sager, no puede, nadie. Ahora sí le queda Aguirre y la tira larga Aguirre y mal la entrega, era para que corra Mora, ahí lateral que le corresponde a Victoria. Igualmente, aliento desde el banco de la UOM tras esa acción de Aguirre. Cero a cero, ninguno de dos se saca ventaja. Y casi 15 minutos, Marcelo, estamos, ¿eh? Ahí va saliendo con el balón Cauna, se va apoyando en Suárez, este atrás con Torres, Torres de primera, arriba comprometiéndolo en la salida a Rivero, que va recostándose sobre su lateral, pone el balón contra el piso y sale con pelotazo largo, ahí lo va encontrando Abdala, Jeremías, y va perdiendo, golpe de cabeza de Alderete, juega también Alderete, se suma al partido, ¿eh? Y la devolvió para Metalúrgico, pelotas arriba, Zapata, va cerrando ahora Torres y la envía fuera. Bastante desprolijo, ¿no? Sí, bastante desordenado, me da la sensación de que los dos equipos, Marcelo, Esteban, están jugando más con las ganas que con la cabeza, y esto se nota, ¿no? Sí, sin un criterio, sin un patrón establecido. Corol, devolución para el otra vez Corol sobre la raya, la tira fuera ahora, y el lateral le corresponde a Victoria. Así está el partido, ¿eh? Como ustedes están viendo, con algo del público también en las gradas, acá aprovechando el día y aprovechando que hay fútbol, ¿eh? Por lo menos el del Federal C se juega, el otro se debió suspender, ¿eh? Siguen las siglas y vueltas entre los gremiados, entre la AFA, entre los clubes. A seguir esperando. Y a seguir esperando por lo menos una semana más para ellos, ¿eh? Sí, yo creo que va a ser una semana más porque la presión viene de todos lados y principalmente para el gobierno, ¿no? Pelota para Torres, se va enganchando por ese lado, el jugador Atala era, en definitiva, la tirando atrás para Rivero, viene adelantándose el gol, lo va a tirar en el centro, viene cerrado, sobre el segundo palo aparece la ronda, golpe, cabeza, gol. Gol, la ronda apareció solo a espaldas de toda la defensa que durmió en este centro, que la miró y a pie firme, la ronda buscó con un cabezazo el palo más alejado de Aquino que la vio pasar, se metió, fue la primera del partido para que gane la visita por 1 a 0. Así es, quiere 60% del gol, el que cabeció 40 del arjero que no salió a buscar el centro, un centro tranquilo para ir a buscar, ¿eh? Sí, igualmente lo decíamos, ¿no? La llegada por sorpresa de los volantes, en este caso, en soledad la ronda que con su cabeza dictamina el 1 a 0. Vamos a darle la chance, Marcelo, vamos a darle la chance del sol a Aquino. Bueno, yo digo que a mí me parece que es lo que habíamos charlado hace dos minutos atrás, los horrores defensivos que comete Metalúrgico, que los cometió contra los cuervos y que tuvo posibilidad de sacarle más ventaja. Ahora lo está aprovechando Victoria, esos errores defensivos hacen que llegara solo la ronda sin que nadie los viera, ¿eh? Ahí está con la pelota luchando a la mitad del campo Zapata, se queja de un golpe Zapata, se queda reclamando, hay falta de Rivero que fue muy fuerte. Y ahí está la repe del gol, ¿eh? Contemplamos lo que es la llegada por la derecha de la ronda y ese cabezazo goleador, el arquero, se ha quedado como una estatua, se ha quedado parado. Sí, yo creo que lo ves venir el centro, si lo anticipás, si ya decidiste no salir, una vez que la pelota pegue en la cabeza del delantero, no hay ningún tipo de posibilidad porque se fue bien adentro del arco, pero me parece que era un centro como para salir a buscar, ¿eh? Rojas, Zapata, Sager, ahí querían salir, se equivocaron en la entrega, cuidado, se viene otra contra peligrosísima, peligroso, uno solo quedó, se apuró en esta, Abdala venía solo, Johnny Torres esperando por la mitad, por el eje central de nueve, lo quiere matar, Torres, ¿eh? Porque se apuró en esta, Abdala. Sí, igual le hizo el pulgar arriba como diciendo, ya está, ¿qué va a ser? Ya está, pero venía solito, era para aprovecharla, se apuró de alguna manera, Abdala. Va saliendo Metalújica 2 ahora a través de Nico Sánchez, pide a alguien para entregarla, pero Tazo, largo, arriba para que corra en mora, este la pedía adelante, se la tiraron atrás, larga. Y algo para remarcar, ¿no? Abdala en todos estos encuentros previos al de la fecha de hoy estuvo jugado bien recostado sobre la izquierda, hoy está ubicado más de enganche, más de enlace. Sí, trabaja un poco más en todo el campo, ¿eh? Así es. Mucho más atrás le dice Alderete, allá va la pelota para que vaya a meterla con las manos Pedroso, cerquita lo tiene a Torres que va con un pelotazo, no, prefiere salir en corta con Pedroso. Ahí va Pedroso, este sí, le pega a cualquier parte, va a andar en alto, hay lateral, señores, que corresponde a la UON, que tendrá que salir a buscar el partido, a ver si tiene respuesta ahora para recuperarse de esta caída. Pelota arriba de Miranda, buscándolo a mora, sale Pedroso y la manda afuera. Ahí lateral, que corresponde al conjunto de la UON. Esteban, de nuestro productor Villarroel, demostrando sus cualidades como arquero. Esteban, Pedroso y Torres son el aporte de camioneros a este equipo, ¿no? Así es, dentro de lo que es este conjunto, están estos dos jugadores que los hemos visto, uno siendo obviamente el goleador del equipo de camioneros en el pasado Federal B, el otro también forma parte del plantel. Hay tiro libre que le corresponde a Victoria. Por ahí no entienden lo que está cobrando el DERET, ¿no? Hay mucho diálogo en ese momento. Y no quiero olvidarme de Rubén Gallo, pieza importante también del equipo del camión. Así va luchando todo, la pelota para sacar a Sánchez, por abajo lo hace, le queda larga Ojeda. Se viene ahí con esa pelota, justamente Gallo. Era Gauna, perdón, que iba luchando. No, no, efectivamente Gallo, lo venía cambiando, era Gallo. Y va saliendo ahora con el balón Ojeda, la tirada hacia adelante. Va saliendo, Pedroso revienta y con las manos hacia arriba sobre el cuerpo de Miranda, que va a hacer ahora con el lateral. A ver cómo lo hacen esta. Está cayendo el local. Miranda, pelota arriba para Mora, lo viene marcando Pedroso, le pone el cuerpo y se le va, se le va. Bien a Martín Torres, lo agarra Torres, lo agarra Torres. El árbitro cobra la infracción, se queja todo el banco de victoria. Hay tiro libre desde la izquierda para Metalúrgico. Esteban, y este resultado negativo para la UOM, deja, tira por tierra cualquier resultado que venga al norte de la provincia, porque tiene que ganar y ver qué pasa en Río Grande. Si no gana, ya está, ¿no? Ya se le fuman todo tipo de esperanzas, todo tipo de ilusiones, porque el equipo de victoria ya se estaría posicionando en la segunda colocación con 7, quedaría muy lejos con 3. Dos hombres en barrera, bravo, más cortito, viene el centro de Ojeda, sobre el segundo, palo, golpe de cabeza, pelota dentro del área, le va cayendo la pelota ahora para que vaya luchando y sacando finalmente la defensa del conjunto de victoria. Va saliendo Abdala, viene con el balón, mitad del campo, Abdala va dejando para Rivero, Rivero la tira hacia adelante para Torres, se viene cruzando Zapata con la mano, dice el plantel, no, dice Alderete. Y va saliendo ahora con ese balón Corol, le roban la pelota, mitad del campo, la tiran hacia adelante, se recupera ahora en esa pelota el jugador Zapata, la va dejando para Corol, mitad del campo, Corol ensaya un pelotazo largo, muy largo para Aguirre, lo están haciendo correr demasiado al flaco, queda en manos del arquero bravo. Sí, Esteban, perdóname, completame. No, no, simplemente eso es lo que te remarcaba. Pelotazo largo buscándolo a Rivero sobre el sector izquierdo, va a llegar, llega Rivero y es un peligro, cuidado, ahí viene Rivero, va a venir al centro, va buscando, quedó colgado, el arquerito salió mal otra vez, y va saliendo Nico Sánchez, le queda, sin embargo, la ronda, viene alargando para la raya desde el fondo, viene tirando al centro, ahí está Torres, le pasa de largo el balón, le quedó para Gallo, remate de zurda, mordido, y va sacando ahora Sánchez, y la tiran hacia la mitad de la cancha. Cuántos errores e imprecisiones que comete el conjunto metalúrgico en defensa. Le queda para la ronda, viene el centro, sale cortito, roja, le queda para Zapata, va saliendo peligrosamente hacia adentro, la pierde, le queda para Peña, y ahí se organiza otra vez Victoria, con Rivero después del pase de Gallo, ahí viene Rivero, viene el centro, otra vez, ahora es de Peña, buscaba sobre el segundo palo, va buscando a Mateis ante la marca, viene la ronda, se cruza, en prejuicio de la ronda, fue, carga directamente al jugador, ahora cobró al derete, y hay tiro libre para el conjunto de Victoria, error en la salida de esa defensa. Dudas en la defensa del equipo de la UOM, y en este caso hubo una tremenda falta de a Mateis, que se gana la cartulina amarilla, que se gana la tarjeta amarilla en este caso. Un dato estadístico, pero quizás tenga que ver con la producción final del equipo de la UOM. La UOM es un convidado de piedra en este torneo Federal C, porque aparece después de que se baja la CR Fútbol Club, ¿se acuerdan, no? Sí, así es, y que otros equipos también desistan de participar. Mete Gallo, pelota larga, son el segundo palo, le cae el balón, ahí al cuerpo de Sager para salir, sale con un pelotazo habilitándolo a Mateis, que tiene mucho terreno para recorrer, ya lo vino a cerrar la ronda en ese sector, allí viene el pelotazo, buscándolo a Aguirre, no había nadie, sí, la defensa para salir, sin problemas, entrega mal, Pedroso ahora quería volver sobre sus piernas la ronda, no puede, y el lateral es para Metalúrgico. Y aprovecho para contarte que ya se está desarrollando el compromiso allí en Río Grande, recordemos, los cuervos del fin del mundo, 10 puntos, lo siguen con 7 con esta unidad, el equipo de victoria. Viene con la pelota Peña, Peña pisa al área, va tirando, oh, para Gallo, remate de Gallo, como venía, buscando el palo más alejado de aquí, y no la hicieron bien en esta, otra vez los apuró, en este caso Peña le ganó una pelota, creo que a Miranda, perdón, a Sánchez, era en definitiva, se llevó el balón, pisó el área, tiró el centro y apareció solito Gallo para entrarle. Sí, dejó bien claro Gallo que es defensor, que no es el delantero, ¿no? Exactamente, de cómo le entró a esto, por lo menos que domina mejor la surga. Hay que errarle a los 7 metros 40 del arco, digo. Yo creo que trató de buscar el segundo palo, con esa medio mordida, le pegó prácticamente con el talón. Ahí va saliendo Metalúrgico, por intermedio de Miranda, arriba la pira de Matei, a ver qué hacen. Ahí está, pelota para él, va Matei, lo va sobre la raya, lo hace bien, va saliendo Torres ahora, con dos piernas abajo, sacando el balón, bien lo de Torres. Cada vez que le tocó salir de ahí del fondo, lo hizo bien. Las pelotas de Miranda, lo viene metiendo para Mora, golpe arriba hacia Mora, cuando quería pararla de pecho, lo llevó puesto prácticamente el jugador Recauna, y ahí tiro libre para Metalúrgico. Balón que va a caer sobre el área ahora, nuevamente en la izquierda, el ataque, el que le pidió ahora es a Matei. Hay algunos jugadores que me parece que están desconcentrados en Metalúrgicos, ¿eh? Si yo no encuentro, Marcelo, un centro delantero, un hombre de área, una boya de referencia, es más, justamente quien lo hacía sin tener un gran físico, hoy está sentado en el banco, ¿no? Sí, no, y en realidad el que falta es Matías Ayala, que en todos los partidos previos se ha peleado, y mucho, contra los centrales, buscando... Le pega esa pelota a Matei, y en el centro sobre el segundo palo, cerradito, no alcanzó a conectar esa pelota, el jugador Ojeda que buscaba por ese sector, y ahí saque de arco que corresponde a Victoria, cuando hay una persona caída, ¿quién es? Gauna es, me parece, el defensor de Victoria, que está caído dentro del área visitante. Ahí piden la asistencia para el jugador de Victoria. Muy bien, lo vimos, ¿qué es lo que pasó? Gallo está hablando con Alderete, ahí ve el asistente... Pierna izquierda aparece, Esteban, ¿no? Sí, así es, se toca como el cuádrice. Hay que ver qué fue lo que le pasó. Me parece que es Gauna, el que está caído en este momento, después de ese centro que vino sin problema, trató de buscar el segundo palo. Sí, es el central. Y no pudo acomodar. Y de seguir va a tener que abandonar el campo y volver a ingresar, vamos a ver si se puede recuperar por ahora, no hay mucho movimiento del lesionado, no pareciera que le duele y mucho, Esteban. Se sacó la pechera, en este caso Sebastián Rolón, habrá que ver qué sucede. Guarda que me parece que es una lesión muscular, que ya está atrás, porque por lo menos la seña ya era el cambio, de hecho se prepara. Sí, ya está, por eso digo, ya está presto a saltar a la cancha Rolón con la 15. Bueno, por lo pronto estos minutos en los cuales se va a sacar el jugador y el cambio, son los que después va a adicionar Alderete, cuando ya tenemos más de 25 de juego, Esteban. Rolón entonces con la 15 va en lugar de Gauna, ¿verdad? Confirmado finalmente este es el capitán del equipo que se va. Ahí viene, ahí está el cambio, va a ingresar, en este caso Rolón, el que sale, en este caso es el 4, es Pedroso. Confirmado el número 4, por eso me había quedado. Rolón va por Pedroso entonces, es el que está ahí lesionado. Sí, un jugador muy físico, ¿no? Abandonado ya el terreno del juego, se toca como la ingre, como el cuadricep, fuerte dolor en el defensor reograndense. Y que había tenido muchas tareas hasta ahora, tratando de parar justamente, que era el único ataque que vos marcabas Martín, era por la izquierda de la UOM, ¿verdad? Sí, un jugador muy expeditivo, un jugador muy físico, y bueno, le pasó la factura en este caso, porque alguna lesión debe tener, y quizás traerla de arrastre, ¿no? Ahí va saliendo con el balón roja, la van tirando toda a la izquierda para que vaya a buscar Mora, lo hace bien Mora, ante la marca. Fuera de juego. Rolón volvía Mora, y ahí, indirecto entonces, para Victoria. Acomodó Gallo, cerquita lo tiene Martín Torres, más adelante está Suárez, sobre la derecha el recientemente ingresado Rolón. Gauna trabajando adentro sobre la media luna, lo deja Gallo, y el pelotazo es de Martín Torres, abierto todo y muy largo, para que vaya a buscar esa pelota, la rondo no alcanza a controlar, ahora viene saliendo como puede Miranda, allí está, pelota de los Metalúrgicos. Miranda rebota en Suárez, y finalmente se va afuera, por eso, ahí lateral, que corresponde a Metalúrgico. Y te lo confirmo, me dice el mismo jugador, Pedroso, sintió un pinchazo, una lesión muscular, como si fuese un desgarro. Ahí va a salir Miguel Miranda, cerquita lo tiene Ojeda, lo marcan a todos, no tiene con qué salirse la regala a la ronda. Pelota de Suárez, Taquito, de lujo, para jugar con Abdala, es buena esta. Viene Abdala, pelota otra vez para Peña, viene con todo, vea, ah, sale la salida del alquerito a Quiro para mandar la pelota al córner. Una buena esta, eh. Se encontraron Peña, una buena devolución, fue a buscarla, y fue una clara de victoria para buscar el segundo del partido. Esteban, tenés algún tipo de información, ya tenemos casi 10 minutos en Río Grande, ¿hay algo o no? Si están empatados. Hasta el momento, todo marcha a cero a cero, eh, no se sacan diferencias, ni italiano, ni los cuervos. El centro de la ronda va a buscar sobre el segundo palo, sale Aquino, y arriba, cansa a controlar la pelota, cuando ya venía Martín Torres ahí para entrarle ese balón, eh, a espaldas de Aquino, que esta vez estuvo seguro con la pelota. Mala salida de Metalúrgico, le queda para Torres, la metía para Peña, antes tuvo la marca para salir de ese lado de Rojas, viene luchando todo Metalúrgico con imprecisiones en la mitad de la cancha, y van llevándose la pelota como pueden allá, para que vaya a buscar Aguirre, el cuerpazo del hombre de victoria, cobró la infracción al derecha, hay pelota que le corresponde a la UOM. Si Aquino buscaba el centro como el que buscó recién en el del gol, me parece que estábamos cero a cero, eh. Sí. El lateral era de Corol, atrás el pelotazo largo para que se las arregle Sánchez, tiene muchos problemas para salir Sánchez, lo viene marcando Torres, así lo vienen presionando, y lo van robando, era la ronda que alcanzaba a Peñicela esa pelota de Miranda, serias dificultades, tiene la UOM para salir, eh. Y Marcelo, no cesa además el asedio, no, esa presión asfixiante del equipo de victoria, que no deja jugar con claridad al equipo local. Y con este resultado se pone a tiro, no, a esperar lo que pasa en Río Grande, pero se queda ahí a tiro para lograr la clasificación, eh. Así es, y tendrá la posibilidad de sellar toda la acción la semana que viene ante los Cuervos en Río Grande. Hasta el momento, Cuervos tiene once con este empate parcial, el conjunto de victoria siete, el equipo de italianos seis, y cierra la UOM con tres unidades. Alcanza a Peñicela esa pelota a Peña, le cae el balón para Mateis, viene a Mateis ante la marca de Rolón, se interpone la matenando hacia adelante para Mora, y viene el rechazo ahora, como puede, de Cauna, que la tira afuera, y ahí saque el lateral que corresponde a Metalúrgicos. Ya lo hacen por intermedio de Miranda, pelota arriba para Mateis, junto al piso, ahí se apoya atrás con Ojeda, le roba, sin embargo, ese balón, el jugador Abdala, no puede sacarla y se va con pelota y todo afuera. Lateral de nuevo para Metalúrgicos, cerquita Ojeda, prefiere atrás con Mateis, viene luchando con Rolón, hay falta de Rolón, ahora le dio un pelotazo en la cara de Rolón, rebotó en Mateis, la deja salir, y el lateral le corresponde a la visita. Lo mejor que le puede pasar a Victoria, Esteban, ese es un gol de los cuervos en Río Grande, ¿no? Sí, de esa manera ya empezaría también a perfilarse, a encaminarse. La ronda para Abdala, pica el balón, le queda para Miranda, va luchando con Abdala, rebota, el jugador Metalúrgico, el lateral, es de conjunto de Victoria, que está ganando 1 a 0 esta tarde, en 31 minutos de juego. La pelota a la mitad de la cancha, con la cola, la tocó Johnny Torres, le cae para Ojeda, pone el cuerpo Ojeda, dos que lo marcan, tres, lo rodean todos, de dos a su gran, y le robaron la pelota, y se viene ahora la contra, por intermedio de Peña, que ya va levantando la cabeza, a ver quién viene dentro del área, allí va Peña, viene el centro, centro, centro para Torre, la para de pecho, está, no puede pasar ahora Torres, bien Corol, arriba con todo, una de carácter, le hizo Nico Sánchez, y se llevó la pelota finalmente, salvó la caída de Metalúrgicos, cuando apura Victoria, se puede llevar la pelota, y se viene en contra ahora, está buena esta, a ver cómo la puede aprovechar, viene Mora, se proyectó para él, le quedó para Matei, estaba Matei, el empate, no, no pudo controlar nunca la pelota, y se fue prácticamente a las manos, del arquerito Bravo, así es, de una jugada de gol, de un área a la otra, y en el caso de no poder tener la resolución favorable, de Victoria, fue por el hecho de que a Jonathan Torre, no le bajaba nunca la pelota, y hablando de no bajarse nunca la pelota, no le bajó tampoco a Matei, el técnico, en este caso, Chusa Canuman, pidiéndole que defina de una, que no la espere, exactamente, la quiso controlar, y ahí se le fue el balón, se perdió una posibilidad brillante, bueno, los dos en definitiva, uno para ampliar, y otro para el empate, ahí viene Torres, quiere pasar entre dos, le roban, le cae a Zapata, pisa Zapata, quiere salir, se la roba Gallo, ahora todos quieren mostrar su mejor juego, ahí fuerte Gallo, abajo en perjuicio de Zapata, le tiró un golpe, ¿quién? lo vimos, en este caso, uno de los jugadores, Torres, del equipo de la UOM, le tira un golpe, va a haber tarjeta para Torres, Torres y Zapata son los dos jugadores, lo está llamando a Zapata, me parece nada más ahora, porque le fue muy duro, Gallo a Zapata, y después le sacaron tarjeta amarilla, ¿para quién? ¿para Sánchez? Para Nico Sánchez, que es el que tira justamente el golpe, que decíamos, le tira el manotazo al jugador de Victoria. Muy bien, yo pensé que era Torres que estaba metido ahí. Sí, yo también había pensado al revés. Exactamente, bueno, una tarjeta amarilla, que podría haber sido otro tipo de sanción. Claro, si lo vio, y se dio justamente, lo debía haber expulsado. Quiere salir por abajo a la buena, a ver si lo hace con esta, por el lateral izquierdo siempre lo hacen, Miranda, se cierran dos, pero Tazo arriba, la hizo bien. Uy, con falta ahora, se la quería llevar con todo, lo cruzó Gauna, el que se la llevaba era el flaco Irre, lo bajaron, y hay otro acrítico amarillo, nos perdona el derece. Así es, cartulina amarilla, entonces, para el número dos, para Gustavo Gauna. Ya son tres o cuatro los amonestados. Ahí te confirmo, Martín, amonestado Gauna en Victoria, en este caso también Rivero, hay dos en el equipo de Victoria, hay tres amonestados en el equipo de la UOM, Amateis es uno, y el otro, perdón, son dos, y Nico Sánchez, dos por equipo. Frontal al arco, el remate de la UOM, a ver cómo la aprovechan en esta, la pide Corol, cerquita está Miranda, ahí los dos laterales, que se están peleando para pegarle a este balón, abandona Miranda ese sector, y se va a buscar dentro del área, seguramente pueda caer, puede ser directo este tiro, ¿no? Se viene acomodando, está bueno, está en la mitad, tres cuartos de campo, a ver si le puede entrar bien la pelota a Corol, cuatro hombres en barrera, toma carrera Corol, viene el remate, buscando arriba, sobre el ángulo izquierdo, que ya tenía controlado Bravo, muy lejos se fue ese remate, muy lento. Y clarificamos entonces, los dos amonestados por la visita, Gauna y Rivero, en el local, Sánchez y Amateis. Balón para reposición, desde su arco, el conjunto de victoria, que está ganando por 1 a 0, en 35 de juego, de esta primera mitad, Allí sale con pelotazo largo y alto, pelota que va hacia la mitad de la cancha, salta Torres, le cae a Rojas, pelotazo largo, para que vaya a correr Aguirre, ante la marca de Gauna, gana el de victoria, a la mitad de la cancha, cae ese balón, viene luchando, Gid ahora, le cae el balón para Sánchez, la tira muy larga, al balón no va a llegar Mora, y es pelota de victoria. No encuentra un patrón de juego, nosotros lo habíamos dicho semanas anteriores, me da la sensación, de que son ni siquiera, un grupo de voluntades, los de la UOM, son voluntades individuales, y no se sabe del todo, cuál es el patrón de juego, Marcelo, ¿no? Exactamente, pelotazo arriba, de bravo, luchan todos, perdió Abdara con Ojeda, va saliendo, con pelota larga, otra vez ahora en profundidad, para que corra Mora, al piso, Martín Torres, para mandar el balón afuera, hay nuevo lateral, que corresponde a la UOM, parece que es la única salida, ¿no? Con el pelotazo largo, cruzado, para la izquierda en este caso, ahí va Miranda, ya la metió, para a Matei, se la pierde, con Abdara ahora, que va saliendo, engancha bien Abdara, la pierde, sin embargo con Ojeda, la vuelve a recuperar, se queda para Sánchez, que despeja el balón del sector, con un pelotazo largo, que permite la recuperación, en el fondo de victoria. Esteban Martín Torres, el marcador, es el hijo de Torres, quien está hoy, dirigiendo Victoria, en lugar de Miguel, ¿no? Así es, dentro de lo que es el cuerpo técnico. La pelota, en el piso, para que salga, Victoria, que está ganando, balón de Bravo, a la mitad de la cancha, ¿quién va a buscar ese balón? Ahí, gana de cabeza Sájer, le queda sin embargo, buena pelota de Suárez, lo abritó a Torres, viene Torres, se apuró Torres, le pegó de zurda, como venía, no estaba bien pisado, y tenía pase a la derecha, ¿no? Tenía pase exactamente, Peña se le venía mostrando, se la regaló, el arquerito Aquino prácticamente, la pelota no pasa de ahí, el peligro, viene Rivero, que ensaya un remate, al arco el zurdo, arriba desviado, saque de arco, ahora para la UOM. Bueno, pareciera que no engancha, ¿no? Ya estamos en 37 minutos, encima le pasa todo lo negativo, ¿no? Porque ha recibido un gol, y da la sensación de que lo mejor que le puede pasar a la UOM, es que termine el primer tiempo, irse al vestuario, hablar con Chusa Canumani, e intentar dar vuelta a esta historia en el complemento, Esteban, y muchísima aprobación por el otro lado, en contrapartida del equipo de victoria, recién obviamente, el aliento para Chicho Rivero, que había intentado ese remate. Salió Jera con Miranda, la tira larga para Mateis, esta es buena, a ver qué hace Mateis, otra vez ahora el balón para Miranda, ya lo marcaron, ya lo comieron, ya le ganaron, la pelota en la mitad de la cancha, se cruza Té, Zapata la pierde, cuidado, le queda a espalda de Sánchez, lo viene marcando Peña, peligrosamente, salió sobre la izquierda, al mismo sector que venía Peña, ¿Por qué no se la dio el arquero ahí? Sí, la verdad que podría haberse apoyado ahí, no quiso, prefería salir con el lateral, y casi, casi, se la pellizca, se la pellizca Peña y se la lleva, Miranda, Ojeda de evolución otra vez para el lateral, Miranda levanta la cabeza y va a buscar seguramente a Mateis, lo hace por arriba, cruza, rolón el cuerpo, estaba afuera del campo, ya se había ido el balón, al lateral que le corresponde a Victoria, una lucha parece, solo tiene a Mateis, porque le largan la pelota a él, para que resuelva en la izquierda, solo no tiene ningún compañero de descarga, se viene la contra ahora con el jugador Peña, lo viene marcando hasta ahí, Sánchez se van afuera con pelota y todo, no, y finalmente se fue el balón, ahí saque de arco que le corresponde al conjunto de la UAM. Esteban, hablabas cuando repasábamos las formaciones y los suplentes, que hay muchos jugadores importantes de la UAM en el banco, los va a poner a todos, me imagino. Sí, en este caso, el que generalmente ingresaría, en un caso de este estilo, de ir a buscar el partido, seguramente es Ramón Maldonado, el caso de Ramiro Coronel, es el central por el que hoy está jugando, en este caso Nico Sánchez, y el otro, decíamos Matías Ayala, que no está dentro del plantel hoy. Le quiere la pelota solito, la ronda se viene por la derecha, la ronda, la ronda, la ronda, está buena, bien la ronda, bien el centro, rebota en roja, así se va afuera, hay nuevo tiro de esquina, qué problemas que tiene la UAM para salir de ese sector, no encuentra pase, no tiene un jugador pensante, que pueda sacarse uno o dos hombres del camino, y limpiar un poco el juego, lo tiene muy controlado a esto Victoria, bien el centro sobre el punto del penal, cayó sobre el área, ahora le quedó para el remate de Suárez, era Abdala, finalmente de Zurda, que le entraba por arriba desviado, todo el tiempo del mundo, eran admiradores, los defensores de la UAM en esa pelota. Lo que pasa Marcelo, que también ahí cuando vos contás esta dificultad para salir de la gente de la UAM, debe bajar algún volante a buscar y a darle un poco de oxígeno y de salir, un pase extra que le permita avanzar del fondo, ¿no? Muy partida a las líneas, y aprovechamos para repasar en este caso el resultado parcial en la localidad de Río Grande, hasta el momento 20 minutos del primer tiempo, no se sacan diferencias cero a cero entre el Deportivo Italiano y el conjunto de los Cuervos. Un punto que a los Cuervos le significa la clasificación, ¿no? Sí, a los Cuervos ya estaría sellando su pase a la siguiente instancia. El balón es para Sager, viene luchando Sager, ganó en esta, la pierde ahora, desde atrás le robaban la rondo, se recupera sin embargo, está muy sucio ahí el juego, le queda para Zapata, y este abre su pierna para buscarlo a Corol sobre el sector de derechos, corre Corol, llega el balón, cerquita Aguirre, para él fue la pelota, la primera arriba para Corol es buena esta, a ver si la puede aprovechar, tres dedos, quería meterla hacia adentro, rebotaba en Gauri en la cubre, ahora el jugador Corol para ganar este tiro de esquina, desde la derecha, va a buscar Metalúrgicos, a ver si llega el empate antes de que terminen los primeros 45 minutos. 41. Hay tiro de esquina, desde la izquierda entonces, hasta allí puede buscar esa pelota para entrarle con pierna zurda, a ver si puede llegar, cerrada seguramente buscará la pelota sobre el primer palo, están todos buscando afuera, allí está Ojeda, abierto Corol, viene el centro sobre el segundo palo, no va a llegar nunca, Mora lo pasó por arriba, la pelota pica y se va afuera, ahí saque de arco para Victoria. Bueno, pareciera que vamos a recorrer los últimos minutos, entonces estamos en 42 y por lo menos Esteban Alterete va a dar un par de minutos más por la lesión que motivó la salida del central, ¿no? Sí, seguramente dos o tres minutitos. En esta no entendí nada, te digo, Tincho, porque el jugador más alto que tiene, que es Aguirre, fue hacer el... Fue el que tiró el córner. Y el más bajito que lo tiene acá en la punta, es que le pasó por arriba, no llegaba... Era Mora. Claro, en la escalera. La pita de Sánchez, hacia adelante, la recupera Rolón, Rolón la tira larga para que corra Peña, ahí te le gana, viene Peña, va luchando Sánchez, le gana, eh, y finalmente lo pudo controlar Sánchez, y sale ahora con Miranda, va sobre el lateral, Miranda la tira arriba, Mora quiere ganar esta pelota, la va saliendo bien, eh, Martín Torres, y la dejó para la ronda, la tira hacia adelante, hace bien Miranda, ahora de punta la saca, con falta lo marcaban, al jugador Miranda, era infracción de la ronda, y tiro libre para la bomba. Convengamos que, en el juego aéreo, si se quiere, el más sólido a lo largo del campeonato, había sido justamente, el central colonel, que hoy está sentado en el banco, que iba, en todas, en el área ajena, pero además, era siempre, eh, el despeje, en el área propia. Se molestaron los jugadores de Victoria, con la cabeza, regalaron esta pelota, para Aguirre, que fue a buscar la sobre lateral, ahí se apoya en Corolla, afanan la pelota, ahí se viene Gallo, y la tira adelante para Torres, el taquito otra vez para Gallo, lo hicieron bien, sin embargo, la pisa Zapata, ahí no, no había que pisarla, la dejaron solito, y se viene, y se viene, y se viene, se viene Victoria, para el segundo, está Peña, 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 pero arriba, para el gol, gol, no, 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 está adelantado, adelantado, levantó la bandera Nelly, pero tardó un poquito, o tardó el árbitro en cobrar? No, levanta, levanta la bandera, cuando toma contacto con el balón. Era Peña el que se había, él ha hecho muy bien Peña, esa pelota le cae otra vez el balón, ahora sí va por el segundo, la pelota la tiene Torres, este le pega, lo abre para Peña, ahora sí, ahora sí, Peña, por arriba del travesaño, tres jugadores solitos, en posición de gol, dejaba Victoria en esta jugada. Los mejores delanteros de Victoria son los defensores de la UOM, son un desastre. Bueno, la realidad que también, defendiendo en línea de tres, siempre quedan mano a mano, ¿no, Ticho? Y es lo que decíamos, hay mucha conexión entre los volantes y los delanteros del conjunto de Victoria, algo que no se ve justamente en el equipo de la UOM, que tiene todas sus líneas partidas. El número 10 tomó la decisión de patear al arco, tenía sobre la izquierda a Torres, y un jugador más para poder definir esta situación. Esto habla de que sobraban delanteros y faltaban defensores. Sí, puso tres jugadores en línea de fuego, puso tres jugadores justo de cara al gol. Dos cosas para ver, una lo que pasa dentro del área con un jugador caído, que me parece que es Gallo, del equipo de Victoria, para ver si recupera, y la otra es para ver la posición adelantada, si realmente existió de Peña, porque me parece que había picado primero, después volvió y arrancó. En ese regreso puede ser que esté la posición validada. Claro, si toma ventaja a partir de que entra en la jugada, de la posición que tiene, claro que está fuera de juego. Yo lo que quiero decirle, ¿se acuerdan el segundo tiempo de Victoria con los juegos del fin del mundo? Digo, hay dos jugadores que están por retirarse el segundo, hay que ver si abandona o si sigue el partido. Me parece que hay una merma física, me parece que este equipo físicamente no está del todo bien. Y ahí ingresaron a asistirlo a Rubén Gallo, ya está fuera de los límites de la cancha, sigue trabajando el cuerpo técnico. Sí, exactamente, no está bien, no está recuperado, se ha quedado sentado ahí, me parece que suena la alarma dentro de Victoria, me parece que van a pedir el cambio. Y seguiría el segundo defensor en este primer tiempo, ahí se levanta. La pelota le corresponde en salida nuevamente al conjunto de la WOM para reanudar el juego en estos últimos minutos. Y no había salido del área la pelota, y la había tomado Zapata. Allí van saliendo sobre el sector derecho para Corol. Cerquita lo tiene a Sager, más adelante luchando Zapata. Pelota para Sager, la pide del otro extremo Sánchez, pelota para que controle Sánchez, y viene saliendo muy bien. Ahora con el lateral, con Miranda, cruzan la mitad de la cancha, lo tiene cerquita Mora, pelota para él, antes la pierna suave de Rolón para mandar la pelota afuera, y ahí lateral que le corresponde a Metalúrgico. Jugamos el primer tiempo, el primer minuto de descuento, Esteban, hay que estar atento a ver si Alderete marca o directamente termina los primeros 45. Y aprovecho para decirles, 25 minutos de la primera etapa en Río Grande, todo marcha a cero a cero, mejor el equipo de nuestra ciudad, mejor el puntero de este grupo 1 del Federal Che. El lateral le corresponde a Victoria, lo va a hacer ya la Rondo, que cumplió esa función ahora, no quiere adelantar sus líneas el técnico. Ahí va saliendo con la pelota Gallo, con un pelotazo largo, para que vaya a buscar Peña, de cabeza saca a Sánchez, completa Miranda le queda para Mora, la falta es de Rolón, que se apoya en la espalda de Mora, y gana este tiro libre Laguone. A meter toda la gente dentro del área, me imagino, con este tiro, a ver qué hace Laguone. No se adelanta, no se despierta, está perdiendo 1 a 0, está perdiendo todas las chances. Debe ser una de las últimas, Esteban, esta, ¿no? Sí, así es, a ir a buscar el empate como sea, a ir a buscar la cabeza. Hay tiro libre, tres cuartos de campo, recostado sobre el sector izquierdo, para Laguone. Le va a entrar a esa pelota Miranda, un solo hombre pone en barrera Gallo, ese sector, están todos defendiendo en el borde del área. A ver si lo busca Aguirre, seguramente. Pelota de Miranda, arriba, golpe de cabeza de quien era, de Mora finalmente, que ganaba, le salió un cabezazo suave, débil a las manos, de el arquérdito Iván Bravo. Igualmente, sorprendente, el salto, el salto de Mora, ¿no? La reacción de piernas, para ir a buscar esa pelota. Así la viene buscando Peña, otra vez por el lateral, porque se adelanta el lateral, se adelanta de este sector, este Laguone no tiene relevos, lo dejan solo. Por eso aprovecha siempre victoria por este sector. Allí va la rondo, para Gallo, para la rondo de nuevo, lo viene buscando Peña, va sacando Ojeda, lo pasan de largo a Suárez, le cae para Mora, y se viene la contra ahora, viene Mora, de atrás lo tocaban. Infracción. Lo tocaba de atrás. Y me parece que va a haber cartulina amarilla para el enmascarado. Sí, anótenle al zorro una. Ahí está, en este caso, un nuevo amonestado, Fabián Suárez, con la 14 en el equipo de victoria. Ahí está, en esa infracción se le iba, no sé si era para tanto, ¿no? De cometer la infracción, digo, de pararlo. Claro, lo toca de atrás. Exactamente. Era el lugar del campo de juego para hacer la falta, ahí. Claro, pero no sé si había tanto pelle, iba solo, Mora tenía gente en la espalda para cobrirlo, ¿no? Por esta tarjeta, digo. El balón de Rojas, dentro del área, golpe de cabeza en contra, va saliendo bravo, la sacaba un jugador de... Hay córner, victoria, la pregunta se fue afuera, la controló afuera, bravo, por eso hay tiros de esquina que corresponde a la Uone. Terminó. Así es, la única jugada que debe ejecutarse es el penal, dijo Darío Alderete, se terminó el primer tiempo, gana, triunfo parcial, importantísimo, de victoria, aquí en el sintético de la capital de la provincia de Tierra del Fuego, quinta fecha del torneo federal, C de fútbol, zona 1, Tierra del Fuego, vamos a ir a un corte, cuando volvamos, analizamos estos primeros 35 minutos y también vamos en busca de novedades en el sintético del barrio AGP, allí donde están cero a cero italiano y los cuervos del fin del mundo.